Freddy Guevara, primero vicepresidente de la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular, no de Primera Justicia, en ningún caso, pero sigue la unidad. Freddy, un tema, para cerrar el tema MUD y entrar al asunto país-corrupción, bueno, nada, uno sigue oyendo mucha gente, bueno, y la estrategia, no hay coherencia en la estrategia, qué pasó con la calle, la calle y la presión internacional, para mucha gente, incluso el esfuerzo internacional está desacompasado, es una cosa que no escucha, pues yo recojo el comentario y te lo pongo, ¿qué tienes que decir de eso? ¿Qué te parece? Tiene mucho fundamento, y no quiero ser monotemático, pero es que ya llegó el momento en el que, ante una realidad de que hay intereses y visiones distintas, tenemos que hacer que la gente elija. Por eso quiero hacer mucho hincapié en que esto no se trata de montarnos en elegir candidatos como si estuviéramos en Disneylandia y aquí va a haber elecciones pasado mañana. Se trata sobre todo de elegir quiénes deben ser, quién debe ser y quiénes deben ser, porque es nacional, pero también regional y municipal, los líderes de la unidad que tienen la principal responsabilidad de acompañar al pueblo en la calle para luchar por un cambio. Cuando lleguen las elecciones, ellos serán los candidatos. La única manera de que esta propuesta camine es que quede también explicada en otras personas, así como tú lo estás haciendo ahorita. Sin duda, sin duda. Si la voluntad se queda sola aquí, pues bueno. No, sin duda, sin duda. Si uno ve a Capriles y a Falcón y a los otros, hablando así, ya pues llegamos. Y eso es lo que tenemos que lograr, pues tenemos que avanzar en una propuesta que consolida a la gente, y para eso es la democracia. Y yo insisto en eso, mira, si al final la mayoría de la gente decide por candidatos de Primera Justicia o por candidatos de Un Nuevo Tiempo, bueno, nosotros en Voluntad Popular somos demócratas, no hemos ganado todas las peleas y ya seguiremos intentando influir en la unidad, en nuestra visión, pero teniendo claro que hay un mandato. Porque cuando la gente vota por un candidato, por un partido, vota por un mandato. En el caso de Hugo Chávez en el 99 fue una constituyente y un cambio. Pero en el caso nuestro sería presión calle, sería enfrentarse firmemente contra la dictadura y llevarlos, arrinconarlos hasta el punto tal de que no tengan otra opción que facilitar una transición en Venezuela democrática y en la Constitución. Sobre, fíjate, en estos días que hemos, ha habido problemas con el abastecimiento de gasolina, Venezuela, bueno, sigue evidenciando muestras de descomposición estructural, molecular. Todo está como cayéndose en el país. Y bueno, finalmente también hay algunas investigaciones que tú como presidente de la Comisión de Contraloría has hecho. Planteaste unas denuncias de una extrema gravedad contra Rafael Ramírez en PDVSA y el TSJ lo que está planteando es una investigación penal contra Freddy Guevara. Mira, todo aquí, todo lo que está mal, de verdad, es una mezcla de dos cosas. De un modelo ineficiente, arcaico y sin sentido, ineficiencia, gente inútil que no está a tapar los cargos y corrupción. Eso pasa con el tema de las panaderías ahorita. Ahí lo que hay es una mafia de la harina del pan, de la harina del trigo, que está metiendo a los panaderos en toda una red de corrupción y extorsión porque tienen las facturas de que la harina que compraron es a precio regulado, pero en el fondo lo que hay es que tuvieron que pagar de más y por eso subsidian la canilla con el cachito. Todo el tema del cemento, de la cabilla, de los cauchos, de los... Todo eso es una mafia que hay acá. En el caso de PDVSA es igual. En el caso de PDVSA, aquí falta gasolina, entre otras cosas, porque destruyeron la producción nacional, pero también porque hay corrupción. Aquí hay tráfico, vale. Aquí salen, sacan, así como trafican cocaína, trafican gasolina. Y salen tanqueros, salen por el bar abierto. Y cuentos interminables. La explosión que hubo en Amuay, las diferentes desastres que había en la refinería. La explosión que hubo en Amuay, que además Diosdado Cabello y toda la braca del PSU obstaculizaron. Sin duda. Y se agrégale, que yo lo digo muy claramente, que no es una denuncia, es una investigación que concluimos en la Asamblea Nacional, que probó con documentos el desfalco de 11 mil millones de dólares. Con esos 11 mil millones de dólares, tú te imaginas la cantidad de inversión que se pudo haber hecho para no tener esto. Es que este es el país más loco del planeta, en el cual tenemos la principal reserva petrolera del mundo y tenemos colas para hacer gasolina y colas para comprar comida. Pero el asunto es que se está importando la gasolina. Hay varias cosas. A ver, tú tienes. Primero el desastre en sí mismo de PDVSA. La caída de la producción interna de gasolina. La caída de la producción interna, como tal. Ahí tienes que ver con la corrupción también, que no tienes dinero para reinvertir. Es la ineficiencia con la corrupción. A eso agrégale el tráfico. La gente que se va sacando, insisto, salen gandolas, salen barcos. La circunstancia fallida del Estado venezolano. Aquí no hay Estado. Esto es un gobierno que en teoría controla todo, pero no es culpable de nada. Y es un gran absurdo. Aquí pasa de todo, pero todo es culpa de la CIA, de la Iguana, de Leopoldo, de Guama. Te lo comento, Freddy, ya para terminar, nos queda muy poco tiempo, pero si aquí se concreta alguna sanción internacional contra Venezuela, le das la excusa perfecta a gente para decir que entonces todo el que esté contra ellos es traidor a la patria y a callar más estos escándalos, que son la verdadera causa de la ruina nacional. Hay que diferenciar muy claro que una sanción es contra el gobierno y contra los funcionarios corruptos y venadores de derechos humanos y entra contra el pueblo. Jamás la oposición venezolana va a pedir ni apoyar. No, lo que digo es que la dirigencia del gobierno la tome como excusa para reprimir. ¿Pero qué más excusas tienen para reprimir? Si tenemos ya más de 150 presos, asesinados, torturados. Como el chiste que dice, bueno, el Minanguita la patineta, ¿no? ¿Qué más van a hacerle al pueblo? ¿Qué más nos van a hacer? ¿Podemos estar peor? Sí, siempre. Ahora, yo prefiero enfrentarme de una vez a la fase final de esta dictadura a vivir así toda la vida por temor a lo que pueda pasar. En el momento en el que nosotros debemos de decir o hacer lo que nos dicta nuestra conciencia, habremos sido unos esclavos y ya nos habremos rendido. Y nosotros no podemos rendirnos sobre todo cuando tenemos la mayoría del pueblo con nosotros, la comunidad internacional con nosotros, un gobierno quebrado que no puede financiar su sistema represivo, un gobierno dividido internamente y sobre todo la razón. Porque difícil es cuando tienes la razón pero no te la comparte la mayoría de la gente. O tienes la mayoría de la gente contigo pero no tienes la razón. Hoy tenemos la mayoría del pueblo y los valores que nos asisten. ¿Qué nos falta? Nos falta terminar de tener una oposición con una dirección clara que enrumbe al país. Ahora, eso podemos resolver en el corto plazo y por eso creemos firmemente que hay que avanzar en este proceso para que el pueblo de Venezuela eliga a los liderazgos de la oposición que le planteen un rumbo claro a este país y podamos democráticamente sacar a este gobierno y enfilar a la gente hacia una nueva Venezuela. Es Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Vino con un mensaje muy concreto. Muchísimas gracias, Freddy, por haber venido. Los espero en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.